El matrimonio del príncipe Carlos y Lady Diana sigue siendo de gran interés público aún después de 25 años de su divorcio. En las últimas décadas, las declaraciones privadas de la princesa han salido a la luz en repetidas ocasiones, revelando detalles privados sobre su vida matrimonial. También hay grabaciones privadas de Diana que se emitieron por primera vez en 2004 en la NBC. Los videos la muestran a principios de los 90 en conversaciones muy privadas con su preparador de oratoria, con el que quería mejorar su forma de hablar en público. Entre otras cosas, Diana le contó a Peter Settlen cómo era su relación en la cama con Carlos y cómo fue su primer beso. Se lanzó sobre mí y empezó a besarme y yo pensé, Dios, en realidad no se hace esto. Luego no me perdió de vista durante el resto de la noche siguiéndome a todas partes, como un cachorro. Me sentí halagada, pero confundida, dijo Diana. En cambio, su vida sexual se apagó cuando nacieron William y Harry, pues Diana descubrió algunas cosas extrañas. Nunca fue una necesidad para él. Sucedía cada tres semanas más o menos y sentí que estaba siguiendo un patrón porque la veía, a Camila, una vez cada tres semanas antes de casarnos, dijo Lady Diana. El historiador Robert Lacey escribió sobre la vida sexual en el hecho matrimonial de Carlos y Diana en su propio libro. The Sun citó algunas anécdotas reveladoras del autor, quien también asesoró a los productores de la serie The Crown. Se dice que Diana tuvo la idea de utilizar alcohol para que su marido quisiera estar con ella. Sin embargo, las amigas con quienes se quejaba y se burlaba de su vida sexual con Carlos se lo desaconsejaban. Demasiado alcohol podría tener un efecto negativo en el desempeño del príncipe, dijeron. En cambio, tuvieron una idea un poco diferente. ¿Qué tal si apagas las luces y te pones una peluca rubia? Así podría confundirte con Camila, le dijeron sus amigas a Diana. Se dice que Diana se rió a carcajadas ante esta idea. Con el tiempo, la joven princesa había asumido el hecho de que eran tres personas y no dos en su matrimonio. Después de algún tiempo y de una reflexión arrepentida, había aceptado la realidad de la otra dama en la vida de su marido, afirmó Robert Lacey. Hoy sabemos que la relación de Carlos y Diana no tenía futuro. Después de 15 años juntos, su matrimonio terminó oficialmente en divorcio. En 2005, Carlos se casó con su actual esposa, la duquesa Camila.